Se vienen mejoras. La Municipalidad de Pérez Celedón espera llevar a cabo varios proyectos de mejoras en el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General. Una de estas será la colocación de un gran rótulo que identifique a esa estructura. Estos son los diseños de cómo se espera que quede, el cual será colocado al frente del edificio. De acuerdo con el administrador del lugar, José Campos, los atrasos en pago de parte de algunos inquilinos hizo que no se pudieran invertir recursos. Sin embargo, tras un proceso legal que se está haciendo, se lograron recuperar recursos que se estarán invirtiendo en el sitio. Además, esperan hacer un remate de 14 locales, recursos que esperan también usar para mejoras. Sí ha perjudicado el ingreso, obviamente, y el sistema de operación y funcionamiento del mercado se basa propiamente en la recolección de la tarifa por concepto de alquiler. Sí vienen mejoras. Hemos logrado, con este proceso, recuperar algunos montos económicos que teníamos por recuperar y esos montos van a ser invertidos. En este momento ya está adjudicado un rótulo para el mercado municipal para poder identificar estas instalaciones, como el mercado municipal le corresponde. Vienen otras mejoras, el tema de los pisos, una remodelación en los servicios sanitarios, la pintura del techo, la mejora en el techo, porque actualmente hay algunas deficiencias estructurales que se han identificado y que esperamos con este dinero que se capta de los remates se pueda mejorar las instalaciones municipales. Se trataría de una inversión de 50 millones de colones y algunas de las obras que se esperan hacer ya están adjudicadas, entre ellas el rótulo nuevo, la instalación de cámaras y otros. Hemos establecido mediante los ingenieros de la municipalidad que se requieren mejoras de más de 50 millones de colones y estas mejoras que tenemos previstas rondan esos 50 millones de colones. ¿Y eso sería cuándo? ¿El otro año? ¿Cómo sería el otro año? Por sistema presupuestario, la municipalidad ya en este momento están adjudicados algunas de esas mejoras, como el rótulo, que se espera a principios de enero ya se instale. Se van a instalar sistemas de cámaras de vigilancia que ya están adjudicadas, se van a hacer toda una mejora de la estructura de la terminal de buses, se va a instalar un sistema para evitar el posamiento de las palomas, que es un tema que la gente continuamente nos ha hecho la observación y que es una necesidad. Todos estos proyectos ya están adjudicados. Esperamos recuperar con este remate algunos otros dineros con los que podamos presupuestar y el otro año poder hacer las mejoras en las instalaciones. De esta manera esperan poco a poco hacer obras en el lugar. ¡Ahora vasta parte! Gracias.